Buenas noches campeones de barrio, una noche más Aquí en campeones de barrio segunda edición Con esto el primer partido de la noche Que será entre el conjunto de BTFC y Boca Junior Aquí en vivo desde el estadio de RG La Presa Hoy también es el último día de transmisión de juegos aquí en campeones de barrio El último día de la jornada 15 Iniciamos con este juego y terminamos con el de Real Guanajuato vs FC Tulpetlac Que también estará muy interesante, será aquí mismo en RG La Presa En los grupos de RG Iniciamos en breves momentos campeones de barrio, no se lo pierdan aquí Conmigo su compañero Adrián Iniciamos en cuanto los árbitros nos den el primer partido Ya lo dieron, viene sacando, balón en posición con Boca Junior Boca Junior con este rey grupero tocan hacia este Mayim Y ya la noche de hoy nos acompañan los árbitros por parte allá de la banda izquierda Está este Martín García Y de la derecha está Tulio Cueto Ya iniciamos este encuentro Ya está por aquí el buen Esaú Saluditos, saluditos Flato ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y gracias, gracias por la suerte, gracias, agradece Ya tiene ese balón, ese borrego por toda la banda Decide regresar un poquito con este Cali Cali se introdujo lentamente hacia el círculo central Ya sale, sale hacia la banda Ya viene el primer disparo por parte de Borrego El arquero Mayim le alcanza a sacar hacia la parte de atrás De la, de su portería Va, se va directamente hacia Tiro de esquina Déjenme, me acomodo todavía Cabezazo de este regio Pero la toca Jacob Jacob al centro, ¿con quién? ¿Con Chisguete? Se las iba a robar Vite Vite, vemos ahorita que no trae a su goleador, al buen Olalde No traen a Olalde ¿A quién trae ahorita en el cuadro? Ya vienen marcando en la primera falta La marca este Martín Ya sacan ese balón No, apenas lo están acomodando Ya lo sacan, van con este borrego Borrego va a empezar a correr Parece que se viene el segundo disparo Se hacen regresar con LED A ver, hasta la prosigo ya Este Carlos Gustavo ya cae, te narra bien Cálleme usted perro, a ver si es cierto No es cierto, ¿qué pasa mi hermano? Estaba viendo quién está ahorita Aquí en el cuadro de Vite Ya marcan la segunda falta La marcó este Este Martín Estábamos viendo quién está en el cuadro principal de Vite Que está desde la portería este borrego En la defensa está Calu Calu y ¿quién más está? Está Elliot En el centro está LED LED acompañado de Palma Palmita en el centro Y ya, son los únicos que están Viene Palmita Palmita el primer disparo La saca ya con todo el pecho Saca con todo el pecho el buen Mayin Vemos también que la escuadra Las dos escuadras vienen incompletas A Vite le falta Olalde Y a Boca Junior le falta Este Soder Este Eliud Medina Pecho, ¿pecho de quién? Tocan para este Jacob Jacob aquí por toda la banda Están peleando ese balón Sale ya Van con este Calu Calu tiene que ir al centro Decían mejor regresar con Borrego Borrego ya la sube Se la vuelven a quitar Viene el primer disparo La agarra sin ningún problema Este Borrego Buen disparo por parte de Arón Ya se le escapa Elliot Elliot viene ya con el balón La pierna derecha Ya la saca el arquero La manda directamente Hacia el tiro de esquina Muy bien, muy bien jugado Por parte del arquero Ya venía el remate ahí de Palma Parece que el conjunto de Vite Es el que El conjunto de Vite Parece que esta ocasión Es el que va a llegar más a tocar Hacen ya el servicio De Boca Junior Saca este Jacob Digo este Saca la casaca número 7 Este y ahí Ya Mayen eleva ese balón Llega a rebotarlo Y va a pelear este Este Elliot Decide que ya no va a llegar Solamente se espera Y ya toca a Arón Ese balón Llega primero Vite Vite está por la banda Regresan con Elliot Tienen a Calu en el centro Deciden bajar con Llega La defensa Llega ya saca Hacia la banda ¿Quién va? ¿Quién va? La 13 13 está por la banda Se le resbala ese balón Sale por completo Servicio para El conjunto De Boca Junior Va Iba por el centro Este Jacob Se lo sacan Ya viene Calu La pierna derecha La desviaron con la espalda Dice este Gustavo Dice que le mande un saludo A la mamá del buen Clemente Este Italia Ahí venía el remate Ahí de palmita Lástima, lástima Que no lo logró Pero Lo que sí logró Fue un tiro de esquina Ya viene cobrando El tiro de esquina Venía de pecho ¿Quién? Venía de pecho Este ratón Le cae a Este Led Led lo pasa por abajo Y ya Se viene acercando Este Elliot Le saca bien Ese balón El buen Arón Arón pierde nuevamente El balón Lo recupera El ratón El ratón Intenta salir De ahí Un poquito rápido No le sale Llega primero Calu A hacerle un buen tapón Pero bueno Siguiendo con tu comentario Carlos Claro que sí Un saludito A la mami De buen Clemente Marisol Marisol También Tú no estás de lado Buenas noches Vamos Te encuentres muy bien Viene sacando Ya ese balón Por toda la defensa Tocan con quien ¿Quién sacó ese balón? La sacó este Arón Arón ¿Quién la tenía Desde delantero? La tenía ratón Ratón la pierde La toca palma Palma para este Led Led Ese balón Completamente Cruzando Partiendo El círculo central No le alcanza A pisar este palma Ya saca nuevamente Pararon Dice este Samuel Mendoza Saludos al Scrappy De Corintian Saluditos al buen Scrappy Scrappy Casaca número Siete Me parece Viene tocando ya Boca Junio Hace el primer disparo Le queda ahí en el poste Parecía Parecía falta Parecía que le habían Jalado la pierna Al buen chisguete Pero no Solamente tropezó Se cae una de los dos El árbitro Bueno Se cae uno El árbitro Ya les marca La falta La marcó este Tulio Ahí está detenido El tiempo Está Marisol Dice Buenas noches Me encuentro bien Gracias Espero que tú igual Sí, sí, sí Estamos Estamos bien Normalmente un poquito Con frío Un poquito de frío Ya sabes Como siempre Parezco un chihuahueño Pero Dentro de lo que cabe Estoy bien Bueno, qué bueno Que te montes bien Dice este Samuel Mendoza Saludos al cuino Porfa Que ya vaya a jugar Al guerrero Saludos al buen cuino Que ya lo esperan Allá en el equipo De guerrero Viene ya el disparo De palma Ahí va Ahí va bien Le faltó poquita dirección Porque iba a entrar Sin ningún problema En esa portería Ya tocan Ya tocan ese balón Cazaca número 7 Yair Yair la roba Este Jacob Jacob cruza todo El círculo central Y va corriendo Este Chisguete Chisguete La alcanza a agarrar Ahí sobre la línea Mandan al centro La alcanza a agarrar Calu Calu pasa para Les La sube para Palmita Palmita viene peleando Ese balón No la alcanza Pizarse le va Dice este Samuel ¿Cómo va? El marcador Va todavía en ceros Las faltas La verdad Las desconozco No las voy contando Buenas noches Buenas noches Bueno Ahorita te contesto Esta marisol Tiene frío Sí la verdad Es que sí Tengo bastante Bastante frío Y eso Te vengo en carro Imagínate Tenemos si tú Estés ahí Abrigada En tu casita Porque La verdad Acá sí Un poquito de frío Y más donde yo estoy Dice este güero Que ya ganó los tacos Sí, sí, sí Me ganaste En el partido de ayer Esos tacos Muy bien ganados A ver qué día nos vemos Qué día nos vemos Para invitarte a esos tacos Si quieres te puedo invitar Allá unos en San Cristóbal Allá con el Con el chino El chino que los Los tacos están allá Sobre la 30 Si quieres te puedo invitar De ahí o de donde quieras Mi querido Rubén Dice este Rodríguez Dice que qué encuentro Sigue después de este El segundo encuentro Y final de la De esta jornada 15 será Entre el conjunto De FC Tulpetlac Versus Real Guanajuato Aquí mismo En la presa En el estadio De la presa RG Dice esta Marisol Qué pobrecito La verdad es que sí ¿Para qué te digo Que no? Y también quieres tacos Quiere tacos También está Marisol Con gusto Con gusto Te invito unos taquitos Tú también ¿Te nos quieres unir? Estaría bien Marisol Hola qué equipo Sigues aquí En campeones de barrio Nos puedes decir A qué afición Sigues Ya viene Jacob Jacob La pierna derecha La alcanza Sacar este borrego Se va directamente Hacia el tiro de esquina Tiro de esquina Que ya lo va a cobrar Este Jacob Jacob Mandan al centro Centro con quien Y va este Jair Brinca primero borrego Nuevamente Tiro de esquina Dice este Padilla ¿Cuánto van? Van 0 a 0 Van 0 a 0 todavía Sacan ese balón La agarra Sin ninguna dificultad De buen borrego Brinca Rey Grupero El árbitro Les marca ya la falta La marca este Julio Julio perdón Regresan hacia el arquero El buen Mayin Mayin hacia la banda Con Rey Grupero Rey Grupero Manda Para este Chisguete Chisguete A quien trae apoyo Trae a Ratón Decide hacerla La solitaria Disparo A pierna derecha Se le va hacia La parte de atrás Ese Ese puntazo Le pegó nomás Con las puras uñas Pero estuvo muy Muy bien intentado Ya viene tocando El conjunto de Vite Vite toca A quien toca Elliot Elliot hacia Led Led el balón Con quien va Nuevamente hacia Elliot Elliot con su delantero A quien tiene A Palmita Palmita Tiene en el centro A quien Tiene en el centro Un apoyo Pero no veo quien es Ay se les va Se les va Esta Marisol De veras Ya no me contestó Que a quien A que equipo Viene siguiendo A quien campeones barrio A que afición Sigues A quien apoyas Dice que a Vite Tú eres afición Afición de Vite En todos los partidos O nada más En este Que está jugando Porque también Te he visto En otros partidos Que no son de Vite Pero si les vas Al conjunto de Vite Esta ocasión Estaría Está bastante Perfecto Ya viene Sacando Calu Calu Superior Izquierdo Lástima Lástima Iba Iba con buena dirección Mira aquí esta Marisol Que solo Solo Vite Está bien Está bien Que sigas a Vite Sigan a la afición De Vite Eso está perfecto Con quien regresan Vienen con Led Led ese balón Ya hace el primer disparo Con quien iba tocando Calu Se resbala La roba ratón Ratón Hacía chisguete Chisguete ese balón Por la banda Tiene que meter al centro Ya se les metió ratón Ay alcanzan a rebotar Bien el conjunto de Vite Lo hacen de excelente manera Ya mandan el balón Nuevamente a la banda La banda con quien Con Rey Grupero Rey Grupero Tiene que meter la pierna derecha No alcanzó a meterla Acertió esquina Ya la sacan Sacan hacia la 20 Saca número 20 Con este García García al centro Centro con este Yair La toca Rey Grupero Pero la alcanza A sacar del área peligrosa Del área penal El buen Borrego Ahí a mano derecha Ya viene corriendo Vite Vite brinca Este Elliot Sacan ese balón El último empujón Ahí el árbitro No lo marca Dice que no es falta A mi parecer Si era una falta Porque le llega por atrás Toca Vite Vite el balón Ya se viene acercando Por el centro Con quien tocaban Iban a tocar Con su delantero La número 14 Una lástima Que no pudieron Hacer bien Ese disparo Balón con quien viene Con Borrego No, el servicio de banda Para Vite Vite saca al centro Centro vienen peleando Por toda la banda Banda lucha Van con Borrego De buen Borre Parece que iba a salir A jugar No, tenía una ratón Allá acechándolo Viene un ratón Acechando su presa Qué raro Socan Tocan nuevamente Quien viene Chisguete Chisguete toca Toca Ya viene su delantero Quien viene García García para Chisguete Chisguete tiene a Yair O a Rey Grupero Se va de largo Con el Rey Grupero El buen Rey Grupero Ya está acercando Se toca por toda la banda Se les va ese balón El árbitro dice Que es Saque de meta Saca Borre Se detuvo este Elliot a Analizar La situación Y se les va de largo Ese balón Quien toca Va a sacar este Mayen Ya le llega Vite Y lo iba a pisar Vite Lástima, lástima Cabezazo de este Les nuevamente La cabeza Del buen Rey Grupero Sacan al centro ¿Quién tienen? Tienen a García Tienen al buen ratón A veras no había visto El mensaje de este Samuel Dicía que saludos al Juan ICM Mejor un tequila Mejor un tequila Para el frío Flaco Igual Igual con tacos La verdad No soy muy fanático De tomar licor Con la comida Solito sí Pero con la comida no Así que Te acepto Primero unos tacos Y ya Después Un trago Pero sí estaría bueno Estaría bueno El tequila Para el frío Le haría a uno De mis abuelitos Un buen putazo ¿Quién va a sacar? ¿Va a sacar el arquero O va a ser servicio de banda? No Sí, servicio Servicio para Vite Ya regresan Ese balón Ahí le alcanza A rebotar Este Y viene tocando Él le jodas El disparo La agarra El arquero Ahí le alcanza A agarrar Casi se le va Casi Casi Vite Samuel Pues solo Ya dijo Va Solito Solito Nada más Porque Si no a mí Me sabe feo Con la comida Aquí viene Ratón Ratón La pierna derecha Mándone al centro Saca Vite Vite nuevamente Le hacen el buen tapón Viene Chisguete Chisguete El disparo La sacan Se les va Ese valor Lástima Una lástima Van a ir con el Tiro de esquina Ya mandan al centro La vuelve a sacar Vite como si nada Van hacia la banda Banda derecha Ya está peleando Se mueven Hacia la izquierda Bala 8 Ya viene el disparo Se le va hacia atrás De la portería Buen disparo Por parte de Vite Va a sacar Más bien Ya van a sacar A Elliot Del campo Quien va a entrar Me parece que va a entrar Este calo Toca Jacob Para Mayin Mayin Toca el centro Un puntazo Por parte de Vite La saca La 10 De veras Aunque ya no he visto Es algo en Sommer Porque el número De Sommer Era la 10 Pero ahorita no Este y el partido Pasado Que jugó Vite No jugó No jugó Este Sommer Entonces me sorprende Un poquito Que no No esté Quien viene ganando Ese balón Lo gana Este regrupero Regrupero El balón Con este Con Mayin Mayin ya lo levanta Quien iba corriendo Eder Eder toca para Borre Borre ese balón Pasan al centro Que saca Número 10 10 Tienen que buscar El espacio Para poder Hacer un buen tiro Lo que no he visto Que entre el campo Es el buen Parra El buen Alberto Parra Y va a hacer El puntazo Ahí el buen Led Le cae nuevamente A Vite Vite fuera de peligro Toca Calu Calu al centro La roba Chisguete Toca para Ratón 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 hace la burla Iban a hacer La pierna derecha Se acerca Se acerca Le pueden sacar Ese balón Lo están viendo Ahí de cerca Puntazo al centro Se cayó Un jugador Parece que Está bien Este Eder Tirando Al buen Eder Regresan El balón Con quien va Con este Borre Borre ya lleva Esa pelota Parece que va a hacer Un disparo A ver Alcanza a agarrar El arquero Ya sacan Tiene la defensa Desdejándola Peligroso Peligroso Ese disparo Tiene que cuidarse El conjunto de Vite Si quieren dejar salir Al buen Borre Casi pierden Esa Casi pierden Un gol Ya viene el conjunto de Vite Nuevamente Quien la toca La toca Led El árbitro Este Tulio Les marca Ya la falta Viene Caldo El balón La vuela Hacia la parte Atrás Va a sacar Este Mayin Mayin saca Por abajo Con este Jacob Tenían a la 12 Y a este ¿Qué se llama? Y a este regrupero Para hacer ese pase Decidieron irse Más, más lejos Dice este Alarcón ¿Cómo van? Marcador 0 a 0 Mi hermano Todavía van 0 a 0 Viene tocando Boca Junior Boca Junior Acercándose ¿Quién la toca? La casaca Número 10 La 10 De Boca Junior Es este Ah, no lo tengo notado Llegó hasta el último Que sacan del servicio Iba Cristian Cristian Que saca Número 8 De Vite Lo empujan Por el costado Sacan el balón Nuevamente Para Mayin Mayin al centro Con Jacob La regresa Eder Jacob Con quien está apoyando Con la 12 Cazaca número 12 Este Aarón Saca Mayin Mayin ya sale de su área Solamente para mandarla Directamente Hacia la banda Saludos Saluditos Mi querido Alarcón Despeja una Led El disparo Le pega Allá al ángulo Ya se viene acercando Calo Calo apoyándose Con quien Mandan al centro Centro con Led 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 Regresa Para la 8 8 Con Cristian La quita Nuevamente Este Chisguete Chisguete Tocando para Jacob Casi se llevan Al árbitro Ahí Aquí se finaliza La primera parte De este partido Bastante Bastante Interesante Regresamos En breves momentos Con la Segunda Con el segundo Tiempo Marcador Se queda Hasta el momento 0 a 0 Marcador Exactamente Se queda 0 a 0 Ya vemos A los árbitros Saliendo De la Cancha Regresamos En breves Momentos Ahorita Solamente Vamos a hacer Un Una Ahorita Vemos Que hacemos De rellen Vamos a ver Que por aquí Que podemos Decir Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Es este Samuel Mendoza que un show de medio tiempo no alcanza el presupuesto. No alcanza el presupuesto todavía para un show de medio tiempo. Con trabajo... Con trabajo y me pueden pagar a mí. ... ... ... Gracias. 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 Y yo no salgo caro, la verdad. Casi casi regalado, pero ahorita las terminas no dan para nada. Yo no salgo caro, mi amigo Samuel. quiere unirse aquí al en vivo esta ariana cómo estás ariana buenas noches en el disparo se sale sale completamente la buena ariana se quiere meter al en vivo quiere estar en vivo con mí te dejo que este eric está echando burras de un gallín arquero del conjunto de bocayus tocan para calo calo ese balón se van hacia la banda entre los dos el árbitro ya desmarca la falta este martín déjenme me paro nuevamente ya se va a cobrar la primera falta del partido que fue falta de vite a favor de bocayuno y viene regresando aaron aaron balón para mayen déjenme les hago el zumo otra vez al vitro marca la segunda falta samuel samuel quiere participar en la transmisión pero si los dejo participar en la transmisión van a aprender cámaras y se va a escuchar su audio ya saca el arquero arquero con quien toca la veinte ya saca veinte con este garcía pero bueno alejandro ya toca hacia la banda banda con el rey grupero rey grupero al centro con jacob quien toca palmita palmita con palma y viene tocando nuevamente tocaron aaron ahí se caen los dos están los dos en el suelo y este samuel error de nego así está bien no le tengas miedo al éxito mi buen samuel tal vez te vuelves te vuelves famoso que es falta entonces Hacen el bote Regresa rápidamente El conjunto de Poca Juniors Venía peleando este Eder Eder mejor pasa Con el buen Jacob La vuelve a quitar Eder Eder el balón Se va por la banda No la puede alcanzar Recuperar Dejo que se salga Va a sacar el arquero Ya tardó Ya tardó en caer un gol De cualquiera de las dos escuadras Así que esto ya me está Preocupando un poquito Pareciera que no va a haber goles Tengo fe en que si va a haber goles Tocan para este borrero Iba a ser la cabeza La cabeza de la casaca número 7 Ya toca García García con Rey Grupero Grupero a la banda Banda con Jacob Jacob al centro Centro con Alejandro Alejandro tiene que tocar con quien Tienen a ratón Ahí alcanza a tocar Ahí el puntazo de este led Desviándoles completamente el balón Ahí el disparo Saca Sacan exitosamente Tocan nuevamente Viene Calo La pierna izquierda Se equivoca el arquero Lástima Lástima Que no lograron hacer Un cometido Y meter el gol Una lástima Mi querido Samuel ¿Quién crees que gane? Boca Junior O aquí el conjunto de Vite ¿Quién creen que gane? Ya viene tocando Chisguete Chisguete regresa otra vez Para el buen Mayim Mayim brinca otra vez Y va este Zamora Disparo Casi Casi Entra Y va bien posicionado Ese disparo Lástima Ese si iba con buena posición Cabezazo Del día de este calo Lástima Están haciendo muy buenos tiros No entiendo por qué No ha caído ningún gol Ya viene otra vez La derecha La saca Eder Va a hacer tiro de esquina Toca nuevamente Viene Palmita Palmita La pierna izquierda La agarra Mayim Sin ningún problema Así como viene La tocan para Jair Jair a Chisguete Chisguete por la banda Llega primero de Jair Jair se les escapa La pierna derecha La alcanza Desviar Borrego Va a hacer tiro de esquina Regresan para este rey grupero Rey grupero Balón Con este ratón Nuevamente Tiro de esquina Centro 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 Toca nuevamente Boca Boca regresa Hacia la media Pierden el balón Están regresando Pésimo error Pésimo error Dice seguramente En algún error Cae un gol Pero no tengo favorito Estoy de acuerdo contigo Los goles en este partido Van a ser Por una equivocación Ya viene Jair Estaca en ese balón ¿Quién la toca? La toca Aron Aron corriendo por el círculo central Le intentan meter ahí la pierna No lo logra El último que la tocó fue Vite Vite Ya saca a este Mayin Mayin balón con Jacob Jacob regresa La eleva rápidamente El buen Mayin Toca nuevamente Toca este Elliot Elliot está corriendo Se protege Van con el centro Centro La casaca Número 10 La número 10 Tenía que meter ahí la pierna izquierda Decide asegurarlo mejor Tienen a Calu Y a Elliot A Elliot Dentro del área Y a Calu fuera Pero en una buena posición Para hacer un tiro Ya no Ya no Tocan Ay tocaban Parece Palmita La pierden nuevamente No la pisan Y parece que no Vite no viene dedicado A jugar con intensidad Parece que están cascareando Viene el disparo Por parte de Boca Juniors Boca Juniors Balón al centro Disparo La alcanza La alcanza Al buen borrego Borre Borre La alcanza A sacar Vamos a ver este tiro de esquina Tiene Tiene posibilidades Dentro del área Tiene una chislete Tiene un ratón En la parte de atrás Cabezazo de Vite Vite con quien Venían con Calu A la banda Tiene una palmita También Que viene acompañado Se viene acercando Calu 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 La pierna derecha Se les va Se les va Hacia la parte de atrás Le voy a robar Su frase a ProSlave Sport De el aste famoso Cuando se va a meter un gol Ya viene chisguete Chisguete a la banda Con quien Con quien Con quien Con Jair Jair al centro Con Jacob Jacob Toca para quien Para chisguete Ya le empuja este Calu Toca Parra Parra chisguete Chisguete ya está tardando En hacer esos disparos Él tiene Una buena Una eficacia Disparo Gol 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 Golazo Por parte de este Jacob Hace ese Disparo A pierna derecha Entra Sin que Este borrego Reaccione Que golazo Señores Que golazo Ni yo me la esperaba Samuel ya cayó el gol Y efectivamente Fue una equivocación El arquero estaba mal parado Lo agarraron Ahí desde Desde el área Me parece que No desde el penal Atrasito De donde se cobra El penal Atrasito De la zona Ahí lo agarra Con la pierna derecha Y cae el primer gol Dejando El marcador No por cero Ganando Boca Juni Dice este Samuel Si no ponían En entrar Estuvo bien La larga distancia Si estuvo Bastante bien Este Jacob Solamente Vio la oportunidad Viene Vite El puntazo De regrupero La viene salvando Viene Parra Le hace la falta Vite Lo empujan Por la espalda Estuvo excelente Esa Esa larga distancia Jacob Aprovechó De una muy buena manera Limpio Y con una Rapidez Y fuerza Increíble El disparo Le impacta En la espalda De la 10 Va a hacer servicio De banda Me parece Dice este Samuel Mendoza Dice que el pepino Ya los hubiera vacunado Más de una vez ¿Cuál pepino? ¿El de Corinthians? ¿El buen pepino? Yo pienso que sí Él es más De la larga distancia David Ortiz Marañado Marañado ¿Cómo te encuentras Mi amigo? Y Sí Ya te reconociste David Y Andrés Andrés Te dice que saluditos Al Dani ¿Quién va ganando? El marcador Va 1 por 0 Ganando Boca Juniors Vamos En el segundo tiempo De este Este partido Se me hace Que ya la victoria Se está acercando Un poquito más Hacia Boca Juniors Venía ese remate Lo Lo hacen De una excelente manera Dice Samuel Dice que de Corinthians Sí exactamente El buen El buen pepino Se le da más La larga distancia Ya que tiene Un poquito más De puntería Tiene puntería Dirección Y la fuerza La fuerza necesaria Así que yo Yo creo que sí Y ahorita más de una vez Ya se los hubiera vacunado El buen pepino Corre Parra Deja salir ese balón Ahí lo empuja por la espalda Este borrego Va a hacer falta Le empuja por la espalda Parra Al buen borre Ya cobran la falta Sale rápidamente El conjunto de Vite Vite va hacia la banda Banda con led Parra ya está corriendo Para defender Tiene la pierna derecha Saca el arquero Como si nada Quien hizo el puntazo Este Este rey grupero Para Yair Después al centro Con el buen García ¿Quién tiene? Una led Led al centro ¿Al centro con quién? Ya venían tocando Iba el delantero No le alcanzó a pegar palmita Iba con buena dirección Ya estaba enfrente De la portería Para que le pegara Lástima Una lástima Buen Tepis Méndez Méndez Buen Méndez Ya no está viendo Saluditos Saluditos Bien El led El disparo Rebota antes Cabezazo Se lanza el arquero Por el balón Casi se pega en el poste Casi se pega ahí en el palo Casi se pega el solito Hay que tener cuidado Tiene el disparo La vuela Completamente Chisguete La voló Completamente El buen Chisguete Lo estaban haciendo Haciendo bien Lástima Lástima Que se lo dejaron A Chisguete Que también Este Chisguete No es No es pierna izquierda Era para que se lo dejaron En la derecha Y llegaron Nada más a tirar Tiene el disparo Y gol Que golazo Gol por parte de Vite El buen Elliot Su Primera Anotación Ya dejan el marcador Uno por uno Ya lo empataron Y este Samuel Mendoza Se puso Bueno Al final Este partido Si Se está poniendo bueno El árbitro Dice que es falta Por el codazo Que le da Parece un pollito Haciendo la representación De la falta Pero si Este partido Se puso bueno Al final Va a estar bueno También El que sigue Mi querido Samuel ¿Quién crees que gane? Espérame Es que Con tu comentario Se puso bueno Al final Yo también he entendido Se puso bueno Al final Todavía no es la final Mi hermano Pero si Ya le entendí Ya te leí Pero bueno Samuel Del partido Siguiente Que será Entre FC Tulpe Plag Los que eran anteriormente De New P Contra Real Guanajuato ¿Quién crees que gane? ¿Quién es tu favorito A ganar? Del siguiente encuentro El que veo Que ahorita Me faltan Mi audiencia Se fue Luis Rey Luisito Ahorita No me está bien ¿No? Pero le salió Trabajo Al buen gompita Saca este Yair Servicio para Yair Tenían a Jacob Decían irse mejor Con este Alejandro Alejandro Ese balón No lo dejan salir Están peleando Todavía Lo defienden Perfectamente Lleva ese balón Lo sacan Saca rápidamente Ya se viene El otro disparo 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 Tienen que mandar Al centro Centro con este García Le sacan Viene el balón Va a ser servicio De banda Para Boca Boca al centro Centro con quien Con Yair Yair la deja Para este chisquete Se resbala La roba otra vez El punto de Vite Va por toda la banda Banda va con Ahora con Led Led ya va Por el círculo central Van peleando Yo sigo esa colisión Sacan tarjeta amarilla Para Parra Para Parra O para García Es que el árbitro Vio Vio a García Y la sacó Enfrente de Parra Entonces no había Quien le sacó Bien la tarjeta Pero pues el que da Los dos es fatal Ya van a cobrar La falta ¿Quién la va a cobrar? Elliot Elliot La saca Mayen Agua El partido Está bastante Bastante interesante Desconozco El tiempo restante Dani No pues no está Ya viene tocando este Jacob Jacob aquí por toda la banda Disculpa El zoom no me deja Que se vean bien Las jugadas Aquí atrás Ya tenemos que comprar El otro tripié Porque la verdad Este no No me Es de mucha ayuda En esta cancha Y la verdad En En las que estoy abajo Allá Como en la Como en la cascarita En La reta O en esas canchas Y está Está perfecto Este tripié Pero aquí no Porque necesito hacer tomas Hacia abajo Y hay que ser rígido Entonces no No está muy bueno Y este Samuel Tulpe Tiene posibilidades Este igual Y me sorprende Y nos da moladora Aunque tendrán Que intentar De fuera del área Tal vez y sí Tal vez y sí A lo mejor Y Tulpetlac Si llega a ganar La verdad Yo estoy contigo Pienso que Tulpetlac Tiene más posibilidades De ganar Que Real Guanajuato Pero todo puede pasar Ahorita vamos a ver El El partido De Guanajuato A ver como lo hace Ya vienen a cobrar Esa falta ¿Quién le va a cobrar Este lejos? Les ya viene Con el disparo Se va hacia abajo La vuelven a Hacer Disparo Se le va Desllado Ahí se ve Se ve muy bien Él Se ve muy bien Desde ese ángulo La jugada Ya vienen peleando Por todo el centro Vienen peleando El otro Está viendo Se resbala El último Yo considero Que esa sí No era falta Yo considero Que esa sí No era falta Jacob No me hizo caso Lo pecho Ya saca Saca boca La agarra Sin ningún problema Al buen borre Borre la levanta Ahí van a hacer El cabezazo Lo jalan por la espalda Si quiera falta Y el árbitro No lo abarco Vengan salir Balón hacia la banda Servicio para Boca Este palmita Ay, ay, ay Se me trabó tantito El en vivo Una disculpa Cabezazo de Calo Regresan Este Yair La levanta ¿Quién va? Iba a levantarla Este chisguete Nuevamente El balón La sacan Finaliza La segunda parte De este partido Bastante Bastante Interesante Marcador Queda Uno a uno Marcador Se queda Uno a uno Nos vemos En el siguiente Partido Que será Entre el FZ El Petlac Y Real Guanajuato No se lo pierdan Aquí por campeones De barrio Nos vamos Al otro en vivo Mi querido Samuel Si nos quieres acompañar Estaría genial Samuel Ves empate No hubo sorpresa Si no hubo sorpresa Siento que se comieron Muy rápido el tiempo Pero bueno Ahorita nos vemos En el otro en vivo Samuel Gracias por vernos Buenas noches Campeones